Hola que tal gente, bienvenidos una vez más aquí al canal de Fido Play. Como estáis viendo empezamos nueva serie aquí al canal, terminamos recientemente el año 1404. La siguiente serie que le sigue o el siguiente juego de la misma saga es el año 2070. Es el mismo tipo de juego pero en un ambiente más futurista. He estado jugando muy poco a este juego, la verdad que hice una partida para ver un poco como era. No me convenció del todo, me gusta mucho más el año 1404. Pero bueno, vamos a darle una oportunidad, vamos a jugarlo juntos a ver que encontramos, como es el juego y a ver que descubrimos en él. O sea que vamos a jugar al año 2070. Vale, vamos a crear una partida continua y vamos a coger modo normal, no vamos a coger ni el fácil ni el difícil. Vale, porque mi idea para este juego es hacer una partida para ir viendo lo que descubrimos en el juego o más o menos todo lo que trae en el juego. Vale, pues le decimos comenzar en principio, vamos a saltarnos todas las explicaciones. Vale, aquí hay dos iniciativas para elegir. Las pruebas que hice las hice en Iniciativa Eden, que es un poco más, digamos, los ecologistas. Y ahí la Global Trust. No sé qué es. Vamos a hacer esta, ya que hice la de los ecologistas. Esa está basada más un poco en las grandes empresas multinacionales, más en la venta de productos. Vamos a ver cómo son esta gente. La Global Trust, on the other hand, tackles the problems of today. We are the world's largest employer and supplier of energy. We create new opportunities where others revaric and aren't. We rely on tried and tested production of the sea and our exceptional economic strength. In addition, Global Trust has unlimited access to the world's most important natural resource deposits. Of course, that will be better. And some will quickly resort to the violence. But have no fear. Global Trust solves problems. Using the appropriate level of performance, if necessary. Our strength is due primarily to our brilliant CEO, Skylar Baines. She has led Global Trust to become the world leader and ensures that we stay on top. If you want to be one of the winners, come and become part of Global Trust. You won't regret it. I promise you that. Well, after the explanation that this guy has given us, we will explain how it was Global Trust. We will click on the next and we will start the game. New Island located. New Island. Well, we start with this kind of platform. A partir de aquí, tenemos todo el mapa tapado. Tenemos que empezar a descubrirlo. Tenemos aquí una isla. Vamos a coger el barco y vamos hacia la isla. Que la moleste ya está explorada porque la tenemos aquí cerca. Lo que haremos será establecer un almacén aquí en este lugar que está cerca de esta isla. Vamos a ver un momento. Si, lo vamos a poner aquí directamente, vamos a establecer el almacén aquí, venga, pedazo de almacén, bien, pues ahí lo tenemos puesto, la nave la tenemos totalmente descargada, lo que haremos será aquí en el mapa, enviar la nave a algún punto del mapa que vaya empezando a descubrir cosas mientras tanto, vale, la única cosa que no me gusta de este juego, diferente de todas las otras entregas que ha tenido de la saga año, tanto la 1444, como las anteriores, es que estaban todas traducidas la voz en español, en este caso no, solo está el texto, la voz no está traducida en español, punto bastante negativo, pero bueno, vale, que nos cuentan aquí, fundan la ciudad haciendo lo siguiente, construye el siguiente en equilibrio, centro urbano, barracones de trabajadores, vale, pues vamos a empezar nuestras opciones de construcción, tenemos aquí un depósito, tenemos aquí un almacén y tenemos aquí una carretera, pues venga, vamos a poner el depósito lo primero de todo, el depósito era como los antiguos mercados, los vamos a poner, mira, justo aquí al lado, que nos coge a la primera montaña para poder, si tenemos que meter alguna mina o algo, podamos hacerla aquí. Bien, pues salen ya, tenemos 10 de pescado aquí o de alimentos, tenemos aquí como módulos de construcción y tenemos aquí herramientas. Vale, aquí tenemos dividido en diferentes partes todo lo de construcción, vale, este es el general que son las infraestructuras y a partir de aquí de cada nivel que vayamos subiendo irá apareciendo como una nueva cara aquí de un nuevo trabajador, digamos, bueno, un nuevo estatus, por decirlo de una manera. Vale, lo primero que nos piden, centro urbano, vamos a poner un centro urbano que es como el antiguo mercado en el cual tenemos que meter las casas alrededor, vamos a meter el centro urbano, a ver, un poco hacia en medio de la isla, vamos a separarlo de la costa, lo vamos a dejar aquí en medio, vale, podemos hacerlo aquí como máximo, por aquí lo metemos. Y aquí empezamos ya a construir las primeras casas, vamos a poner, vamos a poner, a ver, casas, vamos a dejar primero de todo, vamos a hacer un camino para el lado del mercado, vamos a coger camino a los cuatro lados, que podamos expandir hacia los cuatro lados, vale, y aquí ya le ponemos alguna casa. Venga, pondremos una casa, dos, tres, vamos a poner unas por la parte de atrás. Perfecto, vamos a hacerle caminos a la parte de atrás también. A ver, lo pondremos por aquí esta banda, pondremos para arriba, aquí me he pasado, quería hacerlo más hacia el otro lado. Vale, aquí le vamos a hacer un camino por aquí, aquí haremos otro por aquí al lado, y aquí pondremos otro más de casas, vamos a establecerle uno más, por aquí. Y aquí me he pasado también con los módulos o con el camino, digamos. Vale, ahí lo ponemos. Vale, vamos a hacerle también el camino por aquí al lado, a las casas. Perfecto, por aquí, por aquí establecemos una isleta ya. Bien, tenemos ya las primeras casas. Aquí Ibi esta es, digamos, la ayuda del juego, te va dando consejos de lo que hacer o cómo ir creciendo. Selecciona, uy, no sé, a ver, selecciona una de sus residencias y comprueba la necesidad de comida, vale. Bueno, esto todo es igual, eh. Tenemos aquí necesidad de comida, de comunidad, que son el centro este de la ciudad. Tenemos aquí nuevas, a partir de 60 trabajadores ya se van desbloqueando nuevas cosas. Vamos a hacer algunas cuantas casas más. Tenemos ahora mismo 19 aquí. Vamos poniendo algunas casas que vamos avanzando un poco más y así ya construimos o podemos desbloquear nuevas cosas. Vamos a poner uno más por aquí y otro más por aquí. Vamos a hacer el camino, también por esta banda. Haremos isletas de 8 casas, por ejemplo. Vale, hasta... Material de construcción, no tenemos material de construcción. Bien, pues lo siguiente, ya tenemos que haberlo hecho antes, será meter material de construcción. Vale, para el material de construcción, triturado de basalto, necesita un depósito adecuado de materias primas, debe construirse en lugares desocupados. Vale, el basalto, a ver dónde lo podemos meter. Se puede meter en principio en cualquier sitio. Vamos a meterlo aquí al lado del mercado, digamos de esta manera. Bueno, yo es que estoy aún con los nombres antiguos del año 1404. No es un mercado, es un depósito en ese caso, pero bueno, es lo mismo. Vale, vamos a hacerle caminos aquí. Vamos a meter un camino por aquí delante. Vamos a comunicar también el almacén este. Bien, pues él va haciendo... Tenemos... Eso consta de dos partes, eh. Si os fijáis, tenemos la primera parte, que es este de aquí, la trituradora de basalto, y la siguiente es el horno de fundición que nos fabrica los módulos estos. Vale, este lo vamos a poner justo aquí al lado. Bien, pues estos van haciendo más módulos de construcción para poder construir más cosas. Aprueba que ahora produzcas tus propios materiales de construcción. Muy bien, tenemos el barco por ahí abandonado. Vamos dando vueltas por aquí al mapa. Vayamos descubriendo cosas, vamos a ir encontrando nuevos jugadores y más islas para colonizar. Vale, de momento, ¿dónde tenemos la isla? Que está muy cerca, aquí la tenemos. Vamos a ver qué más tenemos desbloqueado aquí. Tenemos energía de carbón. Vale, para producir energía. De momento, como no tenemos nada de construcción, no. Tenemos aquí, eh, pizfactoría, que es como los antiguos pescadores. Y tenemos aquí destilería. Vale. Luego, al menos, eh, 150 trabajadores. De 98 que tenemos ahora, van subiendo poco a poco los trabajadores. Satisfacen las necesidades de tu población. Eh, necesitan un casino. Tenemos un casino aquí, pero necesita 144 trabajadores. Y necesita materiales de construcción. Y necesita más cosas de construcción. Vale, de momento, vamos a ver si nos producen este materiales. Eh, yo creo que tenemos que hacer, a ver, otro más. A ver cuánto lo está haciendo. Se está produciendo al 100%. Tenemos, de momento, nada. Y este de aquí está al 37%. Vale, a ver si tenemos que meter otra trituradora de basalto. La meteremos aquí al lado. Vamos a hacer una cosa. Como vamos a construir muchas cosas al principio. Vamos a meter otro de... De horno de fundición. Y si hace falta, le meteremos otra trituradora. Vamos a meterlo justo aquí delante, este horno. Bien, y aquí se está produciendo al máximo. Yo creo que necesitaremos otra trituradora de basalto. Eh, no, no, no. Con la que tenemos no es suficiente. Vamos a meterla justo aquí al lado, también. Que están todos enganchados con el camino. Vale, escasez de energía. Tenemos que meter energía. Aquí tenemos menos dos de energía. Eh, tenemos manera de construir energía. De momento no tenemos manera de construir energía. Ah, bueno, la... La... La energía de carbón, digamos. Que necesitamos... Eh, excavación giratoria. Y nos producirá... A ver, estación de energía de carbón. Vale, vale, vale. Vale, no podemos meter ahora más cosas hasta que esta gente nos vaya produciendo más... Más productos para construcción o más módulos de construcción, eh. De momento tenemos tres ya. Vamos dejándolas in. Eh, si vemos aquí las casas... Eh, las casas por las que estoy viendo... Eh, no nos gastan energía, creo, de momento. Lo que sí nos gasta energía... Si estos de aquí sí nos gastan dos de energía. Nos gastan, eh, menos cuatro de efecto ecológico. Que ahora estamos en menos ocho. Eso también tenemos que irlo vigilando. Y tendrá... Tenemos que ir construyendo... Eh, me parece que había unas estaciones meteorológicas o algo. Que nos... Nos subía el nivel este ecológico. Vale, de momento vamos a esperar un momento que nos hagan... Eh, más módulos de construcción. Y lo siguiente no lo tenemos desbloqueado aún. No, lo otro aún lo tenemos que desbloquear. Haremos algunas casas más. Como las casas no nos hacen falta... Eh... Energía. Vamos a construir alguna casa más. Hasta el momento las casas no... No gasta energía, vale. A ver si podemos llegar a los 150 al menos. De esta manera podremos evolucionar o desbloquear nuevas cosas. Vamos a... A por las casas. A ver, las casas las vamos a extender. Las vamos a extender hacia dentro de la isla. Lo que haremos será... Mira, cogeremos... Por esta zona de aquí, por ejemplo. Vamos a meterles aquí una. Vale, vamos a tener que esperar a hacer más módulos. Lo otro que necesitamos, tenemos 26 que nos lo daban al principio. Eran las de herramientas. Esto de momento ya produciremos, pero no hacen falta porque tenemos bastantes de momento. Lo que nos hace falta es los módulos de construcción. Vale, vamos a esperar un momento. Vamos a hacer un corte aquí. A que tengamos algunos módulos y continuamos. Mientras tanto voy a coger el barco y voy a explorar algo más en el mapa. Vale, pues tenemos ya una parte del mapa descubierto y tenemos ya 24 de construcción. He estado investigando poco el mapa. Se me están enfadando toda la gente aquí porque he descuidado el pueblo. Mientras tanto hacia el otro. Nos están demandando pescado. Vamos a construir aquí un pescador. Vamos a meterlo... A ver, más o menos lo voy a meter aquí en esta banda de aquí mejor. Vale, que empiecen a producir pescado. A ver si la gente vuelve otra vez. Vamos a meterle aquí un camino. Vale, tenemos aquí un pescador. Vamos a hacer otro más de pescador, creo yo. Lo tenemos por aquí. ¿Haremos uno? Sí, haremos un par. Haremos un par de ellos por si acaso. Voy a hacerlo aquí a este lado. Perfecto, aquí no me va a molestar. Y vamos a hacerle el camino por aquí detrás que teníamos a medias. Lo voy a hacer por aquí delante. Vale, perfecto. Así puede ir al mercado directamente a recogerlo. Bien. Tenemos deficiencia de electricidad. De momento no podemos construirlo de carbón. Nos hace falta bastantes cosas. Lo primero que podemos hacer es excavación giratoria. Necesita un depósito adecuado de materias primas. Debe que construirse en lugares desocupados. Vamos a mirar si tenemos aquí de carbón. Yo diría que sí. El carbón. Depósito de carbón. Sí que tenemos depósito de carbón. Eso se tiene que construir aquí donde están en un principio... A ver. Este de carbón. Ah, vale. El carbón lo podemos construir en cualquier sitio. Vamos a meterlo, por ejemplo, aquí en medio. Vamos a meterlo cerca del mercado. Que este mercado aproveche todo. Vamos a meter esto aquí. Vale, y vamos a hacerle un camino por aquí delante también. A ver, el camino está aquí. Perfecto. Vale, esto está empezando a producir ya carbón. Y el siguiente para producir electricidad será este de aquí que es mina de carbón. Necesita un depósito adecuado, que ya lo tenemos. Debe que construirse en una mina. Vale. Para poder acceder a este depósito necesitas empleados eco. Y vale, en principio tenemos solo 8 empleados. Cuando empezamos a tener un poco más de pescado, pues empezaremos a tener más habitantes. Vamos a recuperar nuestro barco. En el rato que he estado descubriendo esta parte del mapa, he estado encontrando un par o tres de jugadores. Los jugadores los tenemos aquí. Tenemos estos tres, tres he encontrado. Y este soy yo. Nos faltan para encontrar cuatro más. Ya no tengo el barco por aquí. Vamos enviándolo por aquí a descubrir un poco más de mapa mientras tanto. Vale, pero a ver si empieza a hacer comida esto. ¿Cuánto está produciendo? 61%, perfecto. Está aquí también al 61%. Vamos dejando el que vaya produciendo comida. Tenemos dos ya de pescado. Que no estén enfadados esta gente. Y así de esta manera ya... A ver si podemos empezar a hacer ya electricidad y todo. Vale, estos van produciendo... Que tendremos carbón. Que es lo que está produciendo esta gente. Carbón. Sí. Vale. Luego lo otro que necesitaremos será este de aquí. Faltan empleados. A ver si empiezan ya a subir la población cuando tengan un poco más de pescado. Vale, tenemos nuestro barco por aquí. De momento no he encontrado ninguna isla más. Ahora buscar por aquí abajo más islas. Vamos a ir para abajo que por aquí encontraremos alguna pronto. Vamos a meterlo por aquí. Vale, has descubierto un nuevo contrincante. Un nuevo... Sí, contrincante del juego. Para decirlo de una manera. Luego con esta gente puedes comerciar. Puedes hacer misiones. Te van pidiendo misiones para ganar también materiales y honor y todo. Ahora si en caso nos meteremos en alguno. Y iremos a ver si podemos hacer alguna cosa con ellos. A ver, vamos a ver a este de aquí. Vale. Aquí puedes comprar cosas, ¿vale? Las semillas para hacer fértil en tu isla. Las puedes comprar algunos que los tengan. Luego ahora cuando avancemos un poco más en el juego. Antes para comprar una semilla te pedirá que ganes honor con él o que ganes amistad, por decirlo de una manera. Lo haces a través de misiones o de cumplimentar misiones. Luego a partir de aquí cuando has cumplimentado alguna misión. Ellos ya te pueden vender productos o estableces un pacto de comercio o cualquier cosa de estas. Vale. Vamos a meter el barco por aquí en medio. Que se vaya hacia un lado. Y mientras tanto vamos vigilando a ver cómo tenemos el tema del pescado. Vale, va subiendo el pescado poco a poco. Vale, volvemos a tener ya 44 habitantes. Se ha descubierto una nueva isla. Perfecto, el barco va descubriendo cosas. Ahora volverán otra vez aquí a esta gente a colonizar todas las casas que están abandonadas y todo. Poco a poco. Algunas ya están avanzando de nivel incluso. Vale, esto implica que nos van a gastar herramientas. No es buen asunto. Lo que deberíamos hacer... Eso sí que no sé cómo se hace. Era prohibirles que no avanzaran. A ver si me acuerdo dónde era esto. Vale, les denegamos aquí el derecho de mejoras denegados. Vale, eso lo tenemos aquí. De esta manera no van a avanzar. Prefiero ahora que me ocupen todas las casas de primer nivel. Y luego ya iremos por el siguiente nivel. Vamos a hacer alguna casa más, ya que lo estamos haciendo por aquí. Bueno, ya van subiendo ya poco a poco. Y hoy te da el siguiente consejo. Satisfaces la necesidad de comida a tu población. Vale, eso ya lo estamos haciendo poco a poco. Vale, tenemos 4 de pescado. Va subiendo. Y tenemos ya material de construcción. O módulos de construcción. Bastantes. Estos que vayan haciendo de monto de carbón. Vale, tenemos ya 6 de carbón. Perfecto. Lo que la mina me hemos dicho que necesitábamos empleados eco. Empleados eco en para de que se tenía que hacer con alguna cosa. No me acuerdo muy bien cómo se hacía esto. Ya os digo, este es el juego. Este no he jugado muy poco en él. Lo hice un poco en una partida para ver cómo era, pero prácticamente no lo he tocado. Normalmente cuando vas avanzando o teniendo bastante más población, se van desbloqueando nuevas cosas. Lo que me interesa ahora es llegar a los 150, a la que llegamos a los 150 de población global, que son trabajadores ticón, les llaman, pues luego seguramente alguna cosa se va a desbloquear. Vale, aquí tenemos un río que aquí nos va a venir bien para algún tipo de fábrica. No podemos ocuparlo mucho. Vamos a ocuparlo, pero hasta un cierto lugar. Ahora construir unas casas más por aquí. Vamos a meterle una más. Vamos a hacer de isletas de 8. Vamos a meterle un camino por aquí detrás. Vale, otro por aquí delante y otro por aquí. Perfecto. Esta banda de aquí lo dejaremos para edificios generales que nos van a pedir esta gente en un futuro. Vale, la bebida también ya nos la están pidiendo. Vale, de momento vamos avanzando. Estamos a 134, vamos a hacer alguna casa más. Hasta llegar a los 150. Este yo creo que lo podemos hacer, mira. Podemos hacerlo uno aquí, otro aquí y otro aquí. Vale, de momento aquí lo dejamos este. Vale, mira, ahí tenemos nuevas opciones de construcción. Es del casino. Ya tenemos desbloqueado el casino, ¿vale? Que nos pedían. Para el tema del casino necesitamos 4 y 4 solo. Bueno, no está mal, pasa que necesitamos electricidad. Primero tenemos que solucionar el problema de la electricidad. Cuando tengamos solucionar el problema de electricidad podremos hacer lo siguiente. Vale, como ya estamos en 150, vamos a darles a esta gente los derechos de ascenso. Vamos a generárselos ahora mismo y que vayan ascendiendo al segundo nivel ya. Vamos a ver cómo tenemos. Aún nos faltan trabajadores eco, empleados eco. Yo quiero saber cómo se consiguen los empleados eco. Yo creo que se tendrán que desbloquear de alguna manera. ¿Con qué? No lo sé, pero ya lo sabremos pronto. Vale, de momento. Yo creo que con esto podemos producir ya... Tenemos dos opciones. Diría que tenemos dos opciones de producción de carbón. Esto ya nos produce carbón. Y tenemos una mina de carbón que es la otra opción que nos puede producir también carbón. Vale, vamos a darles la opción de la estación de energía de carbón. Se la vamos a colocar... A ver, vamos a colocarla aquí cerca de... Vamos a girarla aquí. La vamos a poner aquí en medio. ¿Nos cabe aquí en medio? No nos cabe casi, pero bueno. La vamos a poner aquí en este rincón. Vale. Y esto ya nos va a empezar a producir energía. A ver cuántos tenemos aquí establecidos. Tenemos 12. Vale, vale. Eso sí ya nos va a producir energía, diría yo. Necesita carbón. 3 de 5. Vale, ya está yendo a recuperar carbón aquí al mercado. Teniendo aquí la excavadora giratoria esta que nos produce también carbón. Perfecto. Pues ya empezamos a tener gemia. Ya está subiendo la energía. Vale. Equilibrio ecológico deteriorado. Es lo siguiente que estábamos mal, que tenemos que equilibrar. De momento, el equilibrio ecológico no lo podemos equilibrar porque no tenemos opciones para hacerlo. Tienen que salir por aquí. Ya saldrán. Vamos a producir, de momento, a ver si no nos va a dejar hacer el casino tampoco. Lo siguiente que tenemos que hacer son las bebidas. A ver, la bebida necesita una destilería. Cultiva dos arrozales y produce licor. Vale, arrozales. Tenemos la isla que es fértil en arrozales. Pues se la podemos dar, sin problema. Vamos a meter aquí una fábrica de arrozales. La vamos a meter aquí en medio. Yo creo que aquí tenemos suficiente. Vamos a hacerle los campos. Son pequeños los campos. Vale, solo dos campos. Perfecto. Vamos a meter uno por aquí. Y otro vamos a meterlo por aquí. Vamos a hacerle un camino por aquí delante. A ver, a ver, aquí me he pasado. No quería hacerlo de esta manera. Quería continuar el camino que teníamos por aquí. Vale, por aquí sí. Y hasta aquí el arrozal. Perfecto. A ver, advierte, satisfecho que has conseguido su consejo sobre producción de licores. Vale. Bien, nos llega justo el mercado aquí. Y ya para más lejos tenemos que construir otro mercado, otro depósito, digamos. Vale. De momento tenemos mucha energía. El equilibrio ecológico es lo que tenemos que controlar. Vale. Módulos de construcción van haciendo ellos de momento. A ver cómo están produciendo. Este al 105 y este al 79 y al 82. Vale. Lo tenemos bastante equilibrado. Equilibrio ecológico. Supongo que nos explica un poco cómo hacer el equilibrio ecológico y el efecto que tiene sobre la población, sobre todo, digamos, los cultivos y todo. Puedes comprobar los costes medioambientales de un edificio concreto usando las herramientas del mundo. Bueno, te explico un poquito. Claro, edificios que contaminan mucho, como la central eléctrica esta de carbón, contamina mucho, pues da un equilibrio ecológico muy, muy bajo. Vale. Vamos a aceptar el tema de equilibrio ecológico. De momento no podemos hacer nada porque no tenemos para el tema de equilibrio ecológico. De momento esto está produciendo al 104% ya. A ver las casas si están ya obteniendo bebida. De momento no están obteniendo. Solo tenemos en verde la comida y la comunidad satisfecha. Vamos a hacer alguna casa más de momento. Y vamos a meter una más por aquí. Perfecto. Cuatro por aquí. Por aquí ya podemos subir camino por arriba también. Vale. La energía nos dice que ya es adecuada. Perfecto. Bien, pues ya están comenzando esta gente a adquirir bebidas. Eso nos viene bien. Y vamos a ver cuántas tenemos de bebidas. Vale, tenemos cero. Está produciendo esto al 104%. Como vamos a producir muchas casas, vamos a construir otra granja más o otra fábrica más de licores. Vamos a ponerlas aquí cerca de la carretera. Y aquí le vamos a meter el campo por detrás. Vamos a meter un campo por aquí. Y el otro por aquí al lado, por ejemplo. Vamos a metérselo aquí mismo. Perfecto. Así tenemos dos campos produciendo licor. O la distillería produciendo licor. Vale, os explico un poquito mientras tanto lo que he visto. La otra partida que os hice de prueba la hice con la vertiente o la parte ecológica que os he enseñado al principio. En este caso es la parte más comercial o de las multinacionales. Los productos son diferentes, ¿vale? Pero en principio la distillería en la otra banda no lo pedían. Había otro tipo de productos. Era bastante diferente. Vale, vamos a ver nuestros habitantes de momento. Vale, tenemos ya la bebida prácticamente satisfecha. Le falta poquísimo. Y lo otro que les falta era el casino. Que para el casino se lo podemos dar ya. Ya tenemos para hacerlo. Vamos a construirlo. Mira, vamos a meterlo en un sitio. Vale, de momento ya estamos en lo típico de siempre. De que no nos cogen todas las casas. Vale, el casino vamos a meter. A ver, casinos, casinos. ¿Dónde los podemos meter? Tenemos aquí uno para quitar esto fuera. Donde más coge. Y ahora haremos un par. Como hacíamos con otro tipo de edificios. Haremos un par. Aquí nos coge bastante a todos los sitios. Y aquí. Aquí también nos coge bastante. Excepto las casas de fuera. Pues mira, vamos a hacer este de aquí. Que aquí nos va a coger. Vamos a meterlo aquí en esta banda. Aquí nos coge bastante. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar este caminito que por aquí. Que por aquí no nos sirve. Vamos a meter el casino por aquí más cerca. A ver si nos coge prácticamente todas las casas. Quiero abarcar el máximo posible para el casino. Lo meteremos por aquí. No me coge las casas de arriba. Lástima. Pues nada. Como no me coge las casas de arriba. Lo metemos aquí. Y aquí vamos a dejar el camino que teníamos por aquí en medio. Lo meteremos igual. El camino este. Por aquí. También metemos un camino. Y de momento lo dejamos. Sí, vamos a meter otro camino. Vamos a dejar un camino por todos los lados. Por aquí. Y este por aquí. Perfecto. Mira, están avanzando las casas a un nuevo nivel. Claro, cada vez que van avanzando las casas a un nuevo nivel. Tenemos nuevas demandas. Y vamos aquí a la comida. Mira, nos piden ya pescado y hamburguesas. Eso, comida rápida. Esa gente no son tontos. De momento no podemos cumplir. No está cumplido. Seguramente nos harán falta bastantes habitantes más para poder ya fabricar esto. Mira, tenemos ya nuevas cosas desbloqueadas. Vale, ahí tenemos ya para fabricar herramientas. Tenemos hormigón para algún tema de construcción. Y aquí nos hacen falta 360 empleados Ticón. De los cuales actualmente tenemos 19. Vale, los empleados Ticón. Eso, si vamos aquí arriba a empleados. Tenemos trabajadores Ticón y empleados Ticón. Al avanzar de nivel, pues van avanzando con nuevos empleados. Y aquí en el último nos dan nuevas construcciones. Son módulos, digamos, edificios de decoración y cosas así. Ahí tenemos un muro del muelle. Tenemos postes y torre. A ver, ¿esto para qué nos sirve? Falolas, esto es un tema de ornamentales. Postero eléctrico. En principio, aquí ya nos piden más población también. Aquí tenemos árboles. Aquí tenemos macetas. Son para decorar nuestro pueblo, digamos. Lo que me gustaría... Vale, aquí tenemos ya un ministerio de variedad. Perfecto. Y aquí tenemos astillero de Ticón para hacer barcos. Prensa de... Bueno, tenemos bastantes edificios. Lo que me gustaría... Aquí tenemos parque de bomberos. Vale, parque de bomberos para el tema de los incendios, como siempre. Me gustaría equilibrar el tema del ecológico. Aquí no sale en la vertiente ecológica. Salía un edificio que era una estación meteorológica y nos dejaba, digamos... O nos bajaba esto o no lo equilibraba, por decirlo de alguna manera. Vale. Se usa para envejecer el asentamiento. Vale, aquí, en esta parte de aquí, solo son edificios ornamentales. Y los otros, todos son aquí arriba, de tema de materiales. Aquí, tema público. Aquí no nos da... Tampoco el ministerio de variedad. Solo nos satisface la necesidad de información y usa canales de televisión. Vale, solo son necesidades que van a tener esta gente en un futuro. Vale, de momento, vamos a dejarlo de esta manera. Mira, ahí tenemos nuevos también. Puerto. Autoridad portuaria. Vale. Tenemos muelle de reparaciones para reparar los barcos. Torreta de defensa. Vale, para... Digamos... Para la guerra, por decirlo de alguna manera. Bien, pues... Vamos a hacer alguna casa más. Y yo creo que el tema de hoy... Lo tenemos bastante ya... Adecuado. Vamos a hacer una por aquí. Y otro por aquí. Vamos a hacerle un camino por aquí en medio. Y aquí va a quedar también otra isleta más. Y aquí le metemos... Una casa más y otra más. Vamos a hacerle unas cuantas. Vale. Y por aquí le hacemos un camino, que es el que estamos haciendo. Perfecto. Bien, pues... Tenemos aquí... Tancot quiere que recuperes tres cajones. Vale. Lo que os decía. Tenemos ya... Eh... Nos están dando esta gente... Los... Los otros jugadores... Eh... Misiones. Vamos a... Hacérselas. Vale. Nos recuperan los cajones. Aquí vamos a recuperar nuestro barco, que lo tenemos por aquí en medio. Vamos a ver los cajones. ¿Dónde están? Vale. Están aquí. Ahora voy a dejar el barco para aquí. Y haremos una misión. Esto nos va a ganar reputación con esta gente. Y haremos... Bueno, nos permitirá poder hacer... Eh... Poder comerciar con ellos. Poder ir a comprar cosas a su almacén. Vamos a hacer una cosa. Habéis visto más o menos... Primera parte del juego. Una introducción. Hemos hecho bastante. Hemos hecho los primeros edificios ya. Hemos avanzado bastante en el juego. Vamos a dejarlo. Y para el siguiente día, pues, iremos avanzando un poco más. Ahora iré a hacer la misión esta. O quizás vamos a hacer una cosa. La misión la voy a dejar aquí. Voy a guardar la partida y la haremos para el siguiente episodio. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, le daréis al like máximamente. Lo compartís con vuestros amigos. Si no os ha gustado, lo compartís con los enemigos. No olvidéis suscribiros al canal para estar al corriente de todos los vídeos que voy subiendo. Y nos vemos en la próxima entrega del año 2070. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!